Solo quiero decirles que el verdadero amor existe Lo que pasa es que a veces uno se equivoca Jerry, Don Romano Pa Los golpes de la vida a uno lo hacen crecer En esta vida bueno a mi me tocó perder Cuando uno está enamorado casi no se nota Pero a pasar el tiempo uno se vuelve idiota Solo recuerdo mami cuando te rogué Te lloré, te esperé Me dijiste te olvidé Solo recuerdo que al piso me tiré Llorando por ti, peor que un bebé Tú crees que no dolió lo que me hiciste Después que me quisiste me dejaste solo y triste Tú crees que no dolió lo que me hiciste Después que me quisiste me dejaste solo y triste Tú crees que no dolió lo que me hiciste Tú crees que no dolió lo que me hiciste Tú crees que no dolió lo que me hiciste Después que me quisiste me dejaste solo y triste Yo quiero saber donde estas mi vida Me dejaste en un callejón sin salida Porque me dejaste solita y triste Con esta despedida mi corazón partiste Tu crees que no dolió lo que me hiciste Después que me quisiste me dejaste solo y triste Tu crees que no dolió lo que me hiciste Después que me quisiste me dejaste solo y triste Tu crees que no dolió lo que me hiciste ¿Tú crees que no dolió lo que me hiciste? ¿Tú crees que no dolió lo que me hiciste? Te explico que me hiciste el artesano musical, you know Solo recuerdo que el primero de agosto Esperando tu regreso, mi vida no tiene costo Si tú no estás aquí, me muero yo baby Por favor vuelve Fatih, te estoy esperando aquí Yo sé que no te gusta que te llame Fatih Pero lo hago por ti, esta canción es para ti Ariel, yo te amo y quiero que lo sepa el mundo Por ti yo he recorrido el mundo, mami en un segundo Tengo un millón de cosas que decirte en mi vida Sin ti la luz está apagada, contigo vete encendida Quiero que sepas que la luna, amor Ayer me dijo que tu corazón siempre para mí será mío Soy como una estrella que llora cuando nota la luna Como un invierno sin sol y un verano sin lluvia Soy un caminante que está perdido en el desierto Sin amor, sin agua, sin ti yo estoy muerto Vuelve, que me hace falta tu mirada Vuelve, que me hace falta tu sonrisa Vuelve, que me hace falta tu caricia Los besitos de tu boquita, tu mirada y tu sonrisa Tú crees que no dolió lo que me hiciste Tú crees que no dolió lo que me hiciste Tú crees que no dolió lo que me hiciste Después que me quisiste me dejaste solo triste Solo quiero decirte que te la canto de corazón Te amo Quiero que sepas que sigo en el mismo lugar que tú me daste solo Sencillo, Jerry, la Fórmula 5, you know Sencillo Subtitulado por Jnkoil Gracias.